La meditación puede hacerse en interiores o al aire libre. Es mejor si meditamos en un ambiente seguro, donde sea poco probable que nos distraigan. Cuando se medita al aire libre, conviene tener una estrilla impermeable para evitar la humedad del suelo. Un cojín de meditación puede servir para sentarnos cómodamente, pero es opcional. Un cojín más alto puede ayudar a elevar nuestras caderas y mejorar nuestra postura sentada. Esto también es opcional. Es bueno usar ropa holgada y cómoda durante la meditación. Sin prisa, asegúrate de estar tranquilo antes de empezar la meditación. Siéntate cómodamente y ajusta tu ropa para mayor confort. Siéntate con las piernas cruzadas, colocando tu pierna derecha sobre la izquierda. Si no puedes sentarte en el suelo, puedes sentarte en una silla. Coloca la mano izquierda sobre tu regazo con la palma hacia arriba. A continuación, coloca la mano derecha sobre la mano izquierda, también con la palma hacia arriba. Y cierra los ojos completa o parcialmente. Ajusta tu mente. Relaja tu mente. Despeja todos tus pensamientos. No pienses en nada, sino que dirige simplemente tu atención al momento presente. Respira profundamente tres veces para calmarte y relajarte. Ajusta tu postura. Siéntate reguido y cuadra los hombros. Endereza la cabeza e inclínala ligeramente hacia abajo. Relaja tus músculos. Sé consciente de tu cabeza y tu cuello. Relájalos. Sé consciente de tus hombros y relájalos. Toma consciencia de tu espalda y tu columna vertebral. Relájalas. Sé consciente de tus piernas y relájalas. Sé consciente de tu cuerpo y tu postura. Mantén una postura erguida y relajada. Dirige tu consciencia a la cabeza y el cuello. Y di mentalmente que este cuerpo esté bien y feliz. Extiende tu consciencia a tu torso. Y di mentalmente que este cuerpo esté bien y feliz. Extiende tu consciencia a la parte inferior de tu cuerpo. Y di mentalmente que este cuerpo esté bien y feliz. Sé consciente de tu cuerpo físico en general y de la sensación de ser. Y di mentalmente que este cuerpo esté bien y feliz. Siéntete en paz y a gusto contigo misma o contigo mismo. A continuación, recuerda los rostros felices de tus seres queridos y de tu familia. Si tienes mascotas, también puedes recordar sus rostros felices. No te apresures ni te entretengas. Mentalmente desea que mi madre esté bien y sea feliz. Que mi padre esté bien y sea feliz. Que mis hermanos y hermanas estén bien y sean felices. Que mi marido o mi esposa esté bien y sea feliz. Recuerda sus rostros felices y sonrientes. Y dirige tu bondad incondicional hacia ellos de uno en uno. Cada vez en tu mente di, que estén bien y sean felices. Luego, recuerda a tus amigos y familiares. No intentes recordarlos a todos. Deja que el flujo sea natural y fácil. Recordando sus rostros felices de uno en uno. Di mentalmente, que estés bien y seas feliz. Recuerda no detenerte en nadie. Simplemente genera un profundo sentimiento de bondad incondicional. Y di, que estés bien y seas feliz. Ahora, recuerda a tus colegas o compañeros de clase. Nuevamente, no hace falta que los recuerdes a todos. Que sea un recuerdo fácil y natural. Recuerda sus rostros felices de uno en uno. Luego, di mentalmente, que estés bien y seas feliz. Después de esto, recuerda a tus conocidos. Personas a las que no conoces realmente, pero que ves todos los días. Imagina sus rostros felices y di mentalmente, que estés bien y seas feliz. Por último, recuerda a las personas que te desagradan. Imagina sus rostros felices y dirige hacia ellas tu bondad incondicional. Que estés bien y seas feliz. Así concluye la meditación meta. Recuerda el buen sentimiento de bondad incondicional hacia todas las personas. Recuerda la calma, la paz y la tranquilidad. Que todos estén bien y sean felices. Enrique. Y ahora mismo cuando llegue. Gracias por ver el video